La aventura da comienzo, vamos a cazar dragones, forma parte de esta unión, seremos de los mejores, no importa el color de piel, tu país o tu región, dale play, solo eso y que comience la acción. Ok, llegué a los 12.000 pero Mario va a... ¿Qué? Mario va a 15, amigo, 15.000. No, no, no lo puedo agarrar. Uff. Sí. Ok, ahí va uno también súper rápido. Uy, no lo agarró. No. Vamos, agarré. Sí, lo agarré. Vamos. Sí, dale, 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 sí. 73, puedo jugar contigo, por supuesto. Crack, agregame. Jcresson, 007. Jcresson, mañana, mañana puede ser, amigo. ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? No. ¿Qué es esto? 74, llego a 100, eh. Llego a 100. Ya casi me lo sé de memoria en los lugares. Ya casi me lo sé de memoria. Hola. Llego a 100, llego a 100, eh. Me parece que llego a 100, amigo. Llegamos a 100, eh. Llegamos a 100, señales. Llegamos a 100 de velocidad. Cuánta, supuestamente tengo un sub. En el chat. Deja de robarme, dice no. A ver. Hola, Diego. Chao, Diego. Hola, madre. Creo que las bolas estas doradas te dan más. Ay, Diego, me rompo. Olé. Eso, prima. Muy bien, prima. Muy bien, prima. No puedo, a ver, voy. 83 de velocidad. 83 de velocidad. Ok, creo que Diego ya descubrió mi recorrido Como me está siguiendo ¿Cuánto va a ser directo siempre? Es verdad amigo, me estoy divirtiendo mucho, la verdad es que está bueno Está bueno que me digan un par de juegos así que los juguemos todos, está bueno ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡86! ¡87! ¡Ay, dale! ¡No va, vex! ¡Ay, si la hacés para atrás, salís corriendo para atrás! ¡Ay, el toque! ¡No es que bueno! ¡Vamos! ¡88! Perdí mi velocidad, dice Mario Mario, ¿cómo perdiste la velocidad? Amigo, ¿cómo perdiste la velocidad? No entiendo Mario, ¿se puede perder la velocidad, amigo? Ese chico está ganando como dos carreras, amigo ¡91! ¡91! ¡91! Vendí mi velocidad por monedas ¡Ah, la madre! Igual las monedas están buenas, amigo Están buenas porque te podés comprar un montón de cosas Está bueno, está bueno, me gusta, me gusta ¿Qué onda es esto? ¿Qué onda es esto? ¿Qué onda es esto? ¿Qué onda es esto? ¡Wow, mil! ¡Mil, amigo! ¡Mil de velocidad! ¡Esa bola blanca te ha dado mil de velocidad! ¡Qué pedo! ¡What the fuck! ¡95! ¡5 puntos más! ¡Mil de velocidad! ¿Ya? ¡Mil de velocidad! ok 29.000 de velocidad tengo WTF? Llevo a 100 eh? Llevo a 100 de velocidad amigo Puedes venderle la velocidad por dinero wey Que bueno onda Madre, mas despacito WUH Llevo He llegado a 100 He llegado a 100 señores Voy a cambiar la velocidad Que trains No se que es esto Join A ver Si necesita Cancelar Elite menú Cancelar Y Ya esta Cambie mi velocidad por monedas Ok gente Tuve un buen ardo amigo Tuve un buen ardo amigo ¿Cuanto llegamos? Una hora y veinte amigo Ok Ok vamos Si quieren A ver No se olviden de dejar sus comentarios Para que volvemos a jugar Si dejan sus comentarios Volvemos a jugar con los suscriptores Con juegos que ustedes nos digan Si Si vos me decís Bueno me gusta este juego Quiero jugarlo y listo Lo jugamos Quiero ver sus comentarios en este video Gracias totales de nuevo Nos vemos hasta la próxima Chau chau Suscribete 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 Y dale like Like